Comenzamos. Con el propósito de contribuir a la seguridad alimentaria y dar garantías a la producción agrícola de las próximas décadas, se inauguró en el Valle del Cauca el Centro Semillas del Futuro, un lugar que albergará el Banco de Diversidad Genética de Especies Vegetales, Silvestres y Cultivadas del Centro Internacional de Agricultura Tropical SEAT. En alianza con Bioversity International, Semillas del Futuro reemplazará al Banco de Semillas que tenía el SEAT en Palmira y será el hogar de un verdadero tesoro de especies, variedades y razas autóctonas de fríjoles, yuca y forrajes tropicales. Semillas del Futuro no solo custodia las colecciones más grandes de fríjol, yuca y forrajes tropicales del mundo, también ampliará sus colecciones a otros cultivos esenciales y sus parientes silvestres, apoyando así la seguridad alimentaria y nutricional mundial. Una colecta, un proceso de conservación y desarrollo tecnológico que aseguran la existencia de una parte de la biodiversidad agrícola y su aprovechamiento por parte de millones de productores y consumidores de todo el mundo. Nuestros científicos han recolectado datos y conocimientos sobre miles de ejemplares, las llamamos accesiones en el argot técnico, de varios cultivos claves para la seguridad alimentaria y han desarrollado variedades mejoradas que responden a los desafíos globales que nos mencionó Cristian y que afectan los medios de vida de millones, principalmente de pequeños agricultores en todo el mundo. Hemos además distribuido, no solo están aquí, sino que hemos distribuido más de 430 mil muestras que representan un 96% de la colección a todo el mundo y a partir de ellas, por supuesto, se han desarrollado de parte nuestra y de parte de muchos otros variedades más resistentes con mayores valores nutritivos que nos ayudan a combatir la pobreza, el hambre y el cambio climático, generando hoy un impacto enorme. Este centro albergará un banco de germoplasma de última generación que permitirá conservar y distribuir de forma eficiente y eficaz los recursos genéticos de la yuca, el frijol y los forrajes tropicales. Además, se convertirá en una biblioteca genética que permitirá el desarrollo de nuevas variedades de cultivos nutritivos que se adapten a las condiciones de crecimiento específicas en diferentes partes del mundo. Para que hoy, gracias a la investigación genética aplicada, que hoy gracias al trabajo para aumentar la productividad agropecuaria, le estemos diciendo a un mundo que ha ido perdiendo semillas en los últimos 100 años, que aquí tendremos no solamente un banco de semillas, sino un banco de semillas orientado a satisfacer las necesidades de la alimentación en todo el planeta. Según el CIAT, en el último siglo se ha perdido cerca del 75% de la diversidad de los cultivos por factores como el cambio climático, la degradación de los recursos naturales y la sobrepoblación del mundo. Con semillas de futuro, future seeds, queremos dar una respuesta directa a esas crisis que vivimos, que se acentuarán en la ausencia de acciones concretas basadas en evidencia. El hogar de esta gran colección fue construido para ser energéticamente sostenible. Gracias a su diseño, repele la radiación solar. Cuenta con paneles para aprovechar la energía solar, controlar la temperatura y acopiar el agua lluvia.